Quizás una de las canciones más conocidas sea Resucitar. Una canción muy juvenil, con mucha potencia, que nos recuerda que todo no termina aquí. Que nuestra fe cree realmente, por la palabra de Jesús, que todo va a continuar después de la resurrección de los muertos. Cuando Jesús vuelva y cuando todo se renueve, cielo y tierra se van a renovar, como nosotros, y viviremos por fin de verdad. Viviremos en plenitud, eternamente, todos juntos, como un solo cuerpo, en el corazón de Dios, por toda la eternidad, reinando con Él para adorarlo. Al final, cuando todo esto acabe, volverás revestido de grandeza. Tu poder derramará el amor, por cada rincón de la tierra, tu presencia alegrará la creación, esperaba tu promesa de resucitar. A tu imagen, ser tan libres como el aire, resucitar con tu sangre, renacidos para amarte. Viviremos por fin de verdad, congregados por un mismo Padre, reinaremos contigo en tu paz, para adorarte. En la eternidad, al final, cuando todo esto acabe, resonará. La verdad en tus palabras, hasta el cielo temblará la emoción, con la luz de tu mirada. Las semillas que murieron al sol, tendrán vida renovada. Y resucitar, a tu imagen, ser tan libres como el aire, resucitar con tu sangre, renacidos para amarte. Viviremos por fin de verdad, congregados por un mismo Padre, reinaremos contigo en tu paz, para adorarte. Viviremos por fin de verdad, congregados por un mismo Padre, reinaremos contigo en tu paz, para adorarte. En la eternidad, en la eternidad. Ser tan libres como el aire, ser tan libres como el aire. Resucitar, por tu sangre, renacidos para amarte. Y resucitar, a tu imagen, ser tan libres como el aire. Resucitar, por tu sangre, renacidos para amarte. Viviremos por fin de verdad, congregados por un mismo Padre, reinaremos contigo en tu paz, para adorarte. Viviremos por fin de verdad, viviremos por fin de verdad, congregados por un mismo Padre, reinaremos contigo en tu paz, para adorarte. En la eternidad, en la eternidad. En la eternidad, la, 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 la. En la eternidad. Amén